hola amigos como estan si cuentas con un facebook de empresa puedes configurar las respuestas automáticas estas mejoran la experiencia de usuarios de los visitantes y les notificas y les indica que estas atento y a responder su mensaje apenas leas el mensaje que escriben ellos bien para configurar una respuesta automática en facebook ingresamos nuestra cuenta de facebook empresa le vamos a la parte superior derecha donde dice configuración hacemos clic paso seguido en la parte izquierda vamos a mensajes luego de mensajes bajamos vamos a donde dice asistente de respuesta y envía respuestas instantáneas a cualquiera que envía un mensaje a tu página le damos sí para activar acá podemos ver una vista previa de cómo quedaría bien cada vez que escriba el mensaje ahora tengo una pregunta tu facebook le va a responder automáticamente un mensaje que tú lo has escrito voy a poner el siguiente mensaje para probar hola cuál es tu consulta es decir cuando el usuario me escriba un mensaje acá como pueden ver le va a responder lo que yo la respuesta automática que he configurado paso seguido le doy guardar y eso es todo ya quedó activo voy a hacer una prueba para ello entro busco el fanpage con el cual le he configurado ingreso al fanpage y le voy a enviar un mensaje para ver si está configurado correctamente la respuesta automática le voy a poner hola como verán el sistema le responde la una respuesta automática que haya configurado previamente bien eso es todo pueden volver a la configuración y mejorar o editar el mensaje que le van a brindar a los visitantes bien eso es todo espero que les sirva de mucha utilidad suscríbanse a nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos un nuevo vídeo y suscríbanse suscríbanse en nuestras redes sociales bien nos vemos hasta un próximo vídeo muchas gracias